El gobierno del presidente Joe Biden tiene previsto tomar medidas en los próximos días para endurecer los requerimientos de pruebas diagnósticas para los viajeros internacionales que se dirigen hacia Estados Unidos, ya sea que estén vacunados o no en medio de la propagación de la nueva variante Omicron del coronavirus. Entre las políticas que se están analizando está el requerimiento de que todos los viajeros que lleguen a Estados Unidos por vía aérea se sometan a pruebas diagnósticas de COVID-19 en las 24 horas previas a su vuelo. En la actualidad, aquellas personas con esquema completo de vacunación pueden presentar una prueba diagnóstica realizada tres días antes del viaje. El funcionario que habló bajo condición de anonimato para poder revelar los planes del gobierno antes de su anuncio formal, dijo que entre las opciones a considerar también se incluyen pruebas diagnósticas posteriores a la llegada o incluso cuarentenas voluntarias. La medida anticipada se produciría apenas semanas después de que Estados Unidos abrió totalmente sus fronteras a viajeros extranjeros con esquemas completo de vacunación el pasado ocho de noviembre. Aún se desconoce mucho sobre la nueva variante que ya es detectada en más de 20 países, como el hecho de si es más contagiosa, si causa una enfermedad más grave o si puede eludir a las vacunas existentes. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno estadounidense, dijo que se sabrá más de la mutación Omicron en un plazo de dos a cuatro semanas, a medida que los científicos cultivan y analizan muestras en laboratorios de la nueva variante del coronavirus. En un intento por tranquilizar a la población sobre la presencia de la nueva variante, el presidente Biden dijo que en sus declaraciones del jueves próximo estará presentando una estrategia detallada en la que se delinee cómo van a combatir al COVID este invierno, no con encierros ni confinamientos, sino con vacunaciones a gran escala, refuerzos, pruebas diagnósticas y más. Para Noticias 12, Luisa Centeno.